En Metepec te queremos seguro. Sistema Metepec de alerta vecinal. Apúntate en la visita que te hará un servidor público del ayuntamiento. En los módulos itinerantes o en línea en metepec.gov.mx. Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec. En Casablanca la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo echó a andar la jornada de prevención mano a mano por tu colonia, con la que acerca múltiples servicios para los habitantes de la comunidad, como labores de infraestructura y equipamiento urbano, con la atención de 160 servidores públicos. Traemos a esta comunidad otros servicios proporcionados por las direcciones de servicios públicos, seguridad pública, obras públicas, normatividad, medio ambiente, desarrollo económico, equidad de género, cultura, obdapas, innovación gubernamental y el sistema municipal DIF de Metepec. La finalidad es dejar en perfectas condiciones a la comunidad, contemplando el funcionamiento de todas las áreas. En el arranque de esta jornada la alcaldesa informó sobre las obras que se ejecutarán durante este año. Para este año tenemos una nueva inversión que va a aplicarse en dos cosas. Primero, en esto que ha sido una solicitud recurrente de los vecinos, que será la nueva delegación de Casablanca. El segundo punto que beneficiera de igual manera a un gran número de familias lo constituye la renovación de calles. Calles Fresnos, Sauces, Ciprés, Encinos, Olivos, Palma y Alamo y Prado Norte. Todo esto tendrá una inversión de 6.5 millones de pesos, buscando, como ya dije, seguir renovando la colonia, nuestras calles. En su intervención explicó la causa que orilló a quitar los árboles en la comunidad, tema que desató a algunos malentendidos. Tenemos identificado en este estudio que les platico, poco más de 9.000 árboles en Casablanca. 11 especies distintas fueron encontradas. De estos poco más de 9.000 árboles, 168 resultaron con un diagnóstico de intervención mayor, que puede significar poda profunda, que puede significar poda ligera y que puede también significar la necesidad del derribo y la sustitución por un árbol, acacia azul, que es la especie seleccionada por los expertos, que no generan raíces destructivas, que no ensucian las calles, que no dañan la ductería y que no provocan problemas en el drenaje. De la mano con tu colonia es una jornada que recorre todo el municipio, acercando oportunidades que alienten el desarrollo social. Ejemplo claro es la capacitación y empleo. Nos llega de todo, desde saber leer y escribir hasta licenciaturas, en su minoría obviamente, pero de todo nos llega. Servicios que apoyan a su vez la economía de las familias. El costo es totalmente nulo, es exento. Normalmente una constancia te está costando 56 pesos, una expedición de acta de nacimiento también te está costando 56, o el pago de derechos, que son por ejemplo los reconocimientos, los matrimonios, los divorcios, que llega a variar el costo, pero normalmente un matrimonio tiene un aproximado de mil pesos, la realización pues en esta jornada se está exentando al 100% todo ese pago de derechos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.